Salvo que... ¡Ay! ¡Uy! ¡Hola a todos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Miremos nomás nosotros, ¿no? ¡Vamos! ¿Todo bien o que jugaba en la baldoza? ¡Ajá! Ellos entraron enchufados, nosotros nos empezamos a ir medio dormidos, ¿no? La tiene por aquí Castel, no pica de todo bien la pelota, ¿eh? Y no, que va a picar si es un arenero eso, ¿no? Una cancha de fútbol, ¿no? Se ve de todos colores. No, el estado de la cancha es... De la liga, cabrón. Y si lo pisa, ahí era amarilla, ¿no? Mirá. El trapo rojinegro en una ventana. Ahí era falta. Era falta, era falta. Era falta, lo tenían agarrado. Claro, pero... Oye, el otro metió un... Y le metió un soquete ahí. Patadón le metió a Bernardi y no le sacó nada. Sí, no, el árbitro es... Exacto, el árbitro es... Delirio. Puta madre, ni con la mano la hagamos bien nosotros. Herrera tiene un problema con los laterales. Vamos, Nano, vamos, Nano. Ahí pasa. Bien, 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 Nacho, bien, bien. Guarda que está solo allá el uno. No, ¿dónde está Herrera? Ay, la lucha de la madre. Uy, decí que le pico, y que le fue. Uy, decí que le sobró el pique, porque Herrera siempre está pagando. Yo firmo, se va a hacer. Sí, hoy no hay que perder, pero bueno, se puede ganar también, yo creo que un partido. Ganable. Ahí pasa. ¡Epa! ¡Uy, amarilla! No, no cubrió nada. Era obstrucción. Qué hilo, el árbitro. No, es un hijo de puta, el árbitro. Ay, qué malo, qué es el árbitro, por favor. Y el juez de línea está pintado también. Está ahí al lado el juez de línea. Encima Jordane, entonces no puede volar ahí. Salvo que... Ay, concha de la madre. ¿Qué hizo Vicentini? Y quedó mal. Fue muy bueno el centro. Y nosotros, como siempre, atrás dormimos con la siesta como loco. El centro fue buenísimo. Por eso el arquero no... A Tina Gre salí y después se quedá, porque le metió una comba bárbara para afuera. O sea, la pelota... Pero bueno, dormimos atrás, somos un peligro. Igual todo viene por una falta de inoculación. Y allá Jordán quedamos mal parados, porque Jordán... Pero bueno, sí, sí, tuvo que ver el árbitro, que es un hijo de mil puta, malísimo. Pero sí, sí, sale mal el arquero, queda mal parado. No solo que sale mal el arquero, sino que los nuestros... No, los defensores nuestros... No marcan a nadie. Entraban dos solos. Mira vos. No, la rechazó. No está bien atrás Colón. No, nunca estuvo bien atrás Colón. Nunca, nunca, nunca. No en este partido. Colón atrás es un peligro. Nos llegan con una claridad y una facilidad que es increíble. Nos generan... Con nada nos generan situaciones igual a nosotros. Bien. Bien, Paolo. Vamos, vamos, ¡loco! Concha de su madre. Pero la puta madre. Ve, la tirá bien. Mirá lo que hace el arquero. Qué tarde que tiene el arquerito. ¡Voy, la puta madre! Está todo ahí. Vale, vale, vale. Está adelantado el bolido. Claro. Ahí está. Mira vos. Ay, no, no. ¿Qué hizo tan puro? Mirá lo, la rechazó. Oh, Herrera, la concha de tu madre, Herrera. Qué verga que sos, boludo. Yo hace partidos que vengo diciendo que Herrera no me gusta. Juega porque el suplente del rubio ese es que es el maliquitado que yo. Vamos, Colón, loco. Vamos. Desastre, la concha. Se me da mal. Mirá vos. La rechazó. La concha de la lona. Le falta, boludo. Es obstrucción, boludo. Se queda claramente. Es falta, pero clarísima la falta. Yo no entiendo, boludo. ¿Cómo puede ser tan hijo de mil putas al árbitro, loco? Mira vos. Pero peale fuerte, Nacho. Vamos, Colón. Es Javier. Acá, acá, acá. La concha de tu madre, Lago. Qué malo que es Herrera marcando. Por favor, es una verga marcando el rubio. No para ni el aire. Van 12 minutos y la verdad que no aparece para nada el equipo. Falta. Es falta, eso, loco. Qué hijo de puta que es el árbitro. Es un desastre el árbitro, boludo. Es un hijo de puta, boludo. No ganamos un rebote, pero ni de casualidad. Impresentable el campo de juego, la verdad. Está bien, la cancha es para los dos, pero están acostumbrados a jugar en el potrero este. Guille, boludo. Lo que bajó el rendimiento, Guille, increíble. Y muchos jugadores bajaron. Sí, sí, la hago también. Ay, boludo. Puta madre. Pero el problema que tienen para dominar las pelotas, locos, los jugadores de Colón. Tienen resorte en las patas, boludo. Lo peor es que no están ganando bien el partido. Más allá de que el gol viene por una falta que no nos cobran en un ataque. Pero la verdad que Colón no tuvo nunca una situación clara de gol. Nada, loco. La verdad que tenía razón, había que firmar el empate nomás. El 0 a 0 nomás. Porque nos cuesta también hacer un vuelo a nosotros. ¡Oh, mancha la boca! El gol que robaste. Imposible el gol que robaste. Sí, man. Imposible lo que marcamos nosotros atrás. Somos un bando, mirá. Un bando. No nos hicieron el otro porque ella tiene dos pies izquierdos, boludo. Somos horribles. Marcando atrás somos espantosos. Somos marcando. Exactamente, camiseta número 13. Es estremo. Pero al menos nos damos un pase bien tampoco, loco. Toda la tarde a los rivales le damos la pelota, ¿no? Guille no me puede meter ni a mí, boludo. Y fancha la bola, boludo. Ah, ¿qué leo que está allá arriba del techo? Que dicen que... Marcamos atrás. Es un desastre. Ganan todas ellas, boludo. Decí que viene el arquero ahí porque cabecea. Cabecea. Sí, cabecea donde estaba el arquero. A quemarro, sí, pero solo. Ni lo molestan, boludo. No, solo. Marcando. Solo estaba el tipo, boludo. Cabezazo central. Hace segundo detenido. No, no. Atrás. La verdad que marcando... Yo no entiendo cómo podemos ser tan horribles marcando, loco. No marcamos nunca en todo el partido, boludo. Bueno, hace varios partidos que no marcamos en realidad, pero... Sabela sí. Para cómo los cambios, viste, el que entra está peor que el que... Gol en contra. Qué desastre, Colón, boludo. Qué desastre. Ay, Dios mío. No, no, la verdad que... Desastre, desastre. El último cambio que hizo, no sé por qué lo hizo. Porque ya estábamos desarmados y quedamos más desarmados. Sí, pero busca alternativas. Porque tal pon y también jugando de cuatro. No hay respuesta de los jugadores. No hay respuesta de los jugadores, o sea... Sí, sí, atrás tan desarmadísimo quedamos. Pero no hay respuesta, o sea... De visitante, la verdad que los partidos están siendo muy malos. Muy malos. Bueno, el otro día tampoco de local jugamos bien, pero ganamos porque ganamos. Bien, está desarmado porque tampoco los cambios... Lo desarmó... A ver, el equipo lo andaba, pero lo desarmó totalmente. Lo terminó de desarmar, sí. No puede estar jugando talpón y de cuatro. Sí, no, no. Ya lo último no sé qué quizás. Ya con el último cambio ese que hizo ponerlo a Junco, ahí terminó de desarmar el equipo, y por eso no hicieron el segundo. Pero la verdad que el equipo nunca respondió. Los jugadores no le respondieron en absoluto al técnico. Buscó alternativas porque no... La verdad que nunca jugamos nada, güey. Los ganan bien el partido ellos. El árbitro cobró todo al revés, no tuvo nada que ver... Bah, tuvo que ver en el resultado porque el primer gol viene de una falta que no nos cobran ataque y de ahí justo casualidad que viene el primer gol. Pero bueno, tampoco le vamos a echar la culpa al árbitro del desastre que somos Colón jugando, defendiendo y atacando. Y me tenemos emoción en el torneo, no sé qué. Sí, somos resucitadores de muertos somos nosotros, eso es lo que somos. Bueno, vamos a tener que mejorar bastante porque al ritmito que venimos, venimos en decadencia. Vamos a tener que volver a jugar mejor, eh. Los queremos todos. Los queremos. Gracias por todo. Adiós. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!